La Semana Santa de Ciudad Real ya cuenta con su cartel oficial 2024, tal y como presentaba este sábado en el antiguo casino la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, que desvelaba la obra del imaginero sevillano Jesús Méndez Lastrucci con la pintura del Jesucristo crucificado, titular de la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas. Por fin es el pistoletazo de salida de nuestra Semana Santa, aunque previo a estos días hemos tenido actos en la Asociación de Cofradías y ya muchas hermandades hemos presentado nuestros carteles, pero bueno, digamos que oficialmente hoy es el pistoletazo de salida con la presentación de nuestro cartel oficial. Jesús Méndez Lastrucci, que es el autor del cartel, no ha podido venir por motivos de salud. Lo que nos presenta es una obra, es un cuadro en el que representa sobre todo el titular de la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas, que es la hermandad a la que le toca este año el cartel. La asociación cada año va tocándole una hermandad. Entonces, bueno, con motivo de su aniversario le toca a esta hermandad y el cartel representa su titular y con pequeños retazos también de lo que es el paso del misterio. La verdad es que yo creo que es una obra muy bonita. También es verdad que hablo desde el cariño, porque a Jesús le tengo mucho cariño, pero yo creo que es una obra que no va a defraudar. A la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Ciudad Real 2024 acudieron numerosos representantes de la Corporación Municipal, Provincial y Regional, así como autoridades civiles, militares de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Hermanos Mayores y Cofrades, quienes pusieron en valor la categoría de la Semana Santa de Ciudad Real y sus 24 hermandades, declarada de interés turístico nacional hace 18 años. Es nuestra identidad y estamos muy orgullosos de que esa identidad hayamos conseguido que sea de interés turístico nacional y que año tras año atraiga a nuestra ciudad a miles de personas a contemplar nuestras procesiones, a emocionarse con ellas, a vivir la pasión y la esperanza que supone la Semana Santa, pero también a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra hostelería, de nuestro ambiente, de nuestro talante absolutamente hospitalario que tiene el vecino de esta ciudad. La Semana Santa de Ciudad Real es de interés turístico nacional y es muy merecido que así sea, de hecho, el año pasado pudimos disfrutar de esos datos de turismo que son históricos, y es que la ocupación hotelera en la capital fue del 100% y de la provincia del 90%. Fue declarada fiesta de interés turístico nacional hace 17 años, en el año 2018 ya, en el año 2006, y el hecho de que fuera declarada de interés turístico nacional es por el gran atractivo que tiene esas 24 hermandades, esos 34 pasos, esas casi 10.000 personas que participan activamente en ella, sin duda alguna lo hacen un foco atractor, no solo para la capital, sino para toda la provincia de Ciudad Real. La presidenta de la Hermandad del Cristo del Perdón y de las Aguas, Pilar Cervantes, leía a los presentes una carta enviada por el propio autor de la obra, Jesús Méndez Lastrucci, y la recomendación de mirar este cartel que escribía, se piensa y se siente donde todo tiene un significado. Lastrucci comenzó su andadura artística en 1991 y cuenta con varios encargos para Ciudad Real. Es autor de imágenes como María Santísima del Dulce en Hombre, del Cristo Ultrajado y Coronado de Espinas, de Santa María del Perdón, de la Virgen de la Alegría y de la Virgen del Carmen.